Ya lo veis, los medios nos pasamos horas hablando de estos temas, pero parece que al ciudadano le dan un poquito igual. Pero esto es porque les interesan otro tipo de temas que no aparecen en los medios, salvo que seas chabelita. Los temas de su vida privada. ¿Y cuál ha sido su noticia de este mes de noviembre, a nivel personal? Pues nada, me he comprado hasta abrigo, que me ha salido muy bien de precio. ¿Ah, sí? Pues buenísimo, Rosa Palo. Sí. ¿Cuánto le ha costado? 60 euros. Pues con capucha y todo, ¿60 euros? ¡Madre mía, y tres cuartos! Y irreversible. ¡Irreversible! ¡Madre mía! ¿Y por dentro cómo es? ¿De qué color? ¿De otro color? Por dentro de Rosa también. Pues Rosa también, reversible, madre de Dios. Mira, 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 mira. Ahora te voy a hacer un periódico que se llama La Gaceta de Maite. Y tú vas a dar tu titular. Hola, soy Maite y mi noticia del mes es que me compraste abrigo de 60 euros y mirad qué chulo es. ¿Cuál ha sido su noticia del mes de noviembre, a cualquier nivel, personal, sentimental, profesional? Pues que me han operado y he resultado muy bien de la operación. ¿Qué le han hecho? Pues me han intervenido porque tenía una peritonitis y he salido muy bien. ¿Cómo se llama usted? Isabel. Isabel, vamos a ver. Isabel, le voy a poner un periódico que se llama eldiariodeisabel.es, le voy a poner. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mi noticia es que me han operado y ha resultado todo estupendamente bien. Mi noticia de este mes es la lucha que estamos teniendo para conseguir un convenio digno en el sector de la limpieza. Me quedo con que finalmente he ligado, lo he conseguido y a ver si el 2019 sigue por esa línea. El titular de este mes de noviembre es que nos vamos a ver el Rey León. Agüí, avivam, bam, bue. Agüí, avivam. Agüí. Gracias.